Este segmento de Tu Salud es presentado por Salinas Valley Health. Soy Claudia Otero. Debido a la epidemia de opioides, es muy importante que todos tengamos y sepamos usar Narcan, un medicamento que revive a personas que están sufriendo una sobredosis debido al consumo de opioides. Veamos. Narcan es un medicamento que salva vidas sobredosis de opioides. Y aquí lo vamos a demostrar cómo se usa. Lo primero que va a hacer es juntarse al cuerpo, asegurar que estén bien. Hola, hola. Si no responden, pueden hablar 9, 11, 11 primero. Y luego lo que pueden hacer es administrar el Narcan, abrir el paquete. Y en los momentos, están todavía preguntando, hola, señora, señora, ¿cómo estamos? Señora, si no responde, pueden administrar el Narcan. Narcan es el medicamento, lo ponen en sus dedos así, luego ponen su mano atrás de la cabeza, luego se administra el Narcan y en esos momentos sigue todavía preguntando, señora, señora, ¿está bien? Y después de dos, tres minutos, si no responde, administre el segundo dosis. Si usted o alguien que usted conoce es adicto a los opioides, pueden comunicarse con uno de estos centros que proporcionan ayuda y pregúntele a su médico o farmacéutico cómo y dónde puede conseguir una caja de Narcan. Para Salinas Valley Health, soy Claudia Otero. Este segmento fue presentado por Salinas Valley Health.